Y al llegar a esta barriada, vuelve a decir, presente, hoy, desfila por las casas y llegue a ir a jugar su juez, la cumplir con su promesa, salir de nuevo al ruedo. Al paciencia, resina, es el tema que no hay nada, es el tema que es un tema que no es el tema que no ha nada. Rojo, es una violeta, con este de mi pasión, escucha todo al casar y agotarnos en la ciudad, ahorrar yo en un hermano, uno de un amarellador, viene del barrio de Armando, con el fin de mi suspender. El cumpleo, la voluntad de mi tubo, porque canción, con sus niños y madres, con su recetando el cien. Y las mujeres del dinero, traen lunas de carnaval, y esta gente presumida, hoy, se ha vuelto a empezar. un buen agujo y sentimiento, hoy, les voy a presentar al siglo, ¡Hola! ¡Los presididos! ¡Hola! ¡Los presididos del carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!